Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovet desde Melbourne, Australia, junto con José Villalobos de La Mirada, California, Estados Unidos de Norteamérica. Ahora me preguntaron de dónde eras, José, y yo le dije, bueno, José es de ahí, de La Mirada, es bien cercano de Viola. Sí, sí, y ahí andaba, precisamente hoy en la mañana, la biblioteca pública está enfrente de la Universidad de Viola, y llevé a mi niña a que sacara unos libros, y le dije a mi hija hoy mismo, tú si quieres puedes ir a esa universidad, le dije, si quieres. Bueno, y la vas a mandar a estudiar molinismo. No, pues sí, de cualquier forma, el estudio del molinismo está bueno, ya sea que uno lo acepte o uno no lo acepte, de cualquier forma se tiene que estudiar. Claro, es conocimiento que todos tenemos que tener, eso no se niega. Sí, pero Viola es entre, y aquí le vamos a dar un poco de fama a Viola, Viola es, con respecto a la apologética, es la universidad número uno, y eso lo puse yo en un blog hace años, en inglés que tenía, es la universidad número uno con respecto a la apologética. Y eso lo ha dicho, eso lo hemos dicho cada, creo que cada tres programas que hemos hecho. Bueno, entonces, entonces los de Viola nos tuvieran que mandar un poco de sponsorship, ¿verdad que sí? Sí, nos tuvieran que mandar un cheque. Un chequeque que le estamos dando, le está, Will and Craig nos tiene que mandar algo, porque hay una cosa también, que Will and Craig estuvo con Ben Shapiro y me impresionó mucho lo que dijo, y una cosa que me impresionó José, yo sé que esto no es nada del tema que estamos hablando, pero lo quería decir, yo tenía que sacar de mi ser esto. Sí, se tenía que decir. Se tenía que decir como el pajarito ese. El James White hizo más de la mitad de un programa de la Dividing Line de él, tirándole como Will and Craig habló acerca del evidencialismo, porque James White es un calvinista que él cree en el presupuestionalismo, mientras que nosotros, como cristianos, que nosotros creemos en el evidencialismo. Así que ahí están las diferencias de que tiene James White con nosotros. James White también le gusta llamarse como un apologista. Sí, una cosa sobre la entrevista de William Lane Craig con Ben Shapiro. Él estaba, lo estaban promoviendo esa entrevista, ¿no? Y creo que Bill Craig estaba muy contento de que iba a ser entrevistado por Ben Shapiro. Solo que hay una cosa. ¿Qué? A John MacArthur lo entrevistó mucho antes. Ah, bueno, ¿viste? Sí, pues yo sé. Es que dije yo, ¿me entiendes? Le hicieron un meme a Bill Craig y a Ben Shapiro por esa entrevista. Pero, bueno. Bueno, ahí está. Entonces, aquellos, ya lo van a pasar en el español, supuestamente, y ojalá que la gente pueda oírlo. Y yo, a mí me gustó mucho el, 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 la entrevista estuvo, William Lane Craig siempre vale la pena oírlo. Siempre vale la pena oírlo. No, no es una persona de que, aun cuando uno difiere con él, uno tiene que oírlo. Porque de las muchas cosas que uno difiere con él, uno va a aprender bastante de él. Bueno, el tema de ahora no es ni Ben Shapiro, ni es ni yo, MacArthur, gracias a Dios. No, 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 no es tampoco William Lane Craig, que algún día, primero Dios, lo vamos a tener de invitado, así como tuvimos a Paul Copan. No, no, lo que vamos a, lo que vamos a hablar ahora es del sionismo cristiano y en, vamos a hablar acerca del lado histórico, de dónde vino, de por qué es que existe y las, y las diferentes versiones que hay. Hay una versión norteamericana, en específicamente estadounidense, está la versión, ¿cómo se llama? Inglesa y también está la versión azteca. Porque azteca, o maya, o pipil, o quechua, o qué más, o mapuche, araucano, ¿por qué? Porque muchas personas también que son de esas tribus indígenas de Latinoamérica, salen diciendo que son judíos, José. A mí me, a mí me extraña todo eso, que de repente dicen, nosotros vamos a volver a nuestras raíces hebreas, y vos sos, vos sos pipil, ¿de dónde saliste? Bueno, que, sí, muchos han dicho de que los, los apellidos que terminan en Z, E, Z, son, son de origen judío. Mazinger. ¿Qué más? ¿Cómo? Mazinger. Mazinger. Mazinger Z. No, no, López, como, no digo, Mendes, Mendes, ¿no? Villalobos, Villalobos, con Z, lo cambiaste, lo cambiaste, lo cambiaste, Villalobos. Villalobos, Villalobos. Villalobes, con B, B, Z, Villalobos. Sí, entonces, y bueno, y se ha creído de que, de que, Cristóbal Colón viajó, viajó, y en sus barcos venían muchos prisioneros, que eran, muchos de ellos eran judíos también, ¿no? Pero, supuestamente, también criminales venían a bordo de esas naves. ¿Judíos criminales? ¿Cómo puede hacer eso? No, dije, dije, judíos, judíos y también criminales, ¿no? Bueno, con, con esto, es que, bueno, vos has vivido en Estados Unidos, vos sabes que en Nueva York hay unos cuantos judíos que han sido de la mafia, así que los han agarrado. Y, y hubo un judío que trabajó con Donald Trump, que ahorita está con tres años que, Michael Cohen, y él ha entrado tres años a la cárcel y también ha sido mafioso, así que, solo porque, la verdad, alguien es judío no quiere decir que sea un amante de la ley, de la paz, etcétera, etcétera. Hay de todo en la viña del Señor, y hablando de toda la humanidad, no estoy hablando que ellos necesariamente sean de la viña del Señor. Pero el sionismo cristiano es una creencia que ha salido, no es algo nuevo después del retorno de, bueno, cuando se declaró el Estado de Israel en 1948, es algo que ha tomado más fuerza. Y vamos a ver cómo es que antes de eso, antes del siglo XX, había otro término acerca de, no se llamaba sionismo cristiano, sino que se llamaba, se llamaba, se llamaba, restauracionismo cristiano. Esto, esto del sionismo cristiano lo tomó, se tomó, ese término, se tomó fuerza después de la restauración de Israel. Y los cristianos, específicamente los católicos, nunca le tomaron cuenta de eso, y fue después de la reforma, de que fueron los puritanos que ellos empezaron a poner más énfasis a que los judíos regresaran a Israel, porque, no porque los querían tanto. Y esta es la cosa que siempre los judíos están, 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 ellos están abiertos, están, están, como diría, pendientes de eso, de que muchos cristianos no necesariamente quieren que los judíos regresen porque los aman, sino porque quieren que pase la segunda venida del Señor. Y esto es lo que hace que muchos, que muchos cristianos apoyen este punto de vista, José. Entonces, José, como podemos ver, esto no fue algo que salió de repente, sino que tiene una historia desde la reforma, parece. Bueno, no la reforma, no parece. Salió de la reforma y los puritanos fueron los que, los que inventaron esto. Y una cosa que me llama la atención, José, y vamos a después ver otros teólogos que son de la teología del pacto, que también eran pro Israel, en el sentido que Israel regresara a sus tierras. ¿Te llama esto la atención, José, que estas personas tomen esa posición? Sí, ¿sabes qué me llama la atención? El hecho de que señalan que el interés en los tiempos finales. Y luego, también, yo no había escuchado, hasta que empecé a indagar más sobre este tema, que se dice de que el interés al sionismo ha sido registrado después de la reforma. Yo no había escuchado eso, entonces dije, bueno, en realidad, pues, no veo cómo, no veo cómo, porque fíjate, una cosa que no se sabe de Lutero es que cuando él ataca a los judíos en su tiempo, lo hace por dos cosas. Número uno, lo hace por razones teológicas, ¿me entiendes? El hecho de que uno siga la línea de los judíos vis-a-vis del Señor Jesucristo, que es lo que los judíos creen sobre Jesucristo, bueno, eso está en contra de la Biblia. Y por lo tanto, Lutero iba a atacar eso. No cabía. Nadie se salvaba de Lutero. Cuando él consideraba que alguien estaba yendo en contra de las escrituras, Dios mío, ¿me entiendes? Y la otra razón era porque algunos gobernantes del tiempo de Lutero protegían mucho a los judíos, ¿entiendes? Y de la manera que Lutero atacara a esos líderes, él atacó a los judíos para pegarle, para darle duro al líder, ¿me entiendes? Al líder político. Y son dos razones que a veces no se mencionan cuando solo se menciona el antesimitismo de Martín Lutero. Ah, pero nunca se mencionan esos dos puntos. ¿Me entiendes? El número uno es definitivamente válido. Entonces, porque sí, pero el segundo, pues ya se puede... Aún el Señor Jesús lo culpó a ellos, porque ellos escudriñan las escrituras, pero las escrituras hablan de mí, decía el Señor Jesús. En cambio, los judíos decían que no. Entonces, también Jesús lo acudió en ese sentido. En el segundo, sí, es cierto que existía, yo creo que es cierto que existía cierto antisemitismo, aparte de no solamente Lutero, sino que de todos ellos. De todos ellos. Nadie podía prestar dinero que era cristiano y cobrar intereses. Eso se llamaba usura. Entonces, ¿quiénes son los que estaban dispuestos a hacer eso? Los judíos. Entonces, a pesar de que ellos también tenían la Torah y en la Torah dicen que no pueden hacer eso, pero le prestaban dinero a la gente y podían cobrarle intereses. Y así es como ellos llegaron a tener tanto experto, ser expertos con respecto a lo bancario. Pero bueno, los puritanos fueron los primeros después de la reforma, porque los puritanos vienen casi al final de la primera generación de reformadores. Es más que todo post-reforma, pero recién. Y John Owen, ¿cómo se llama? Un teólogo del pacto del siglo XVII. Ya por eso ya no estamos hablando del siglo XVI, sino del siglo XVII, el siglo de los 1600. Él fue uno de los primeros de que empezó a decir que los judíos tenían que regresar a su tierra y que ahí ellos iban a ser restaurados y también iban a conocer al Señor. Y otro, John Hill, también otro que son bautistas, también que son, ¿cómo se llama? Ah, yo no sé por qué los bautistas siempre han sido así, pero bueno, en fin. Que también tenía una posición similar. Otro, Samuel Rutherford, un teólogo escocés igual también decía. Y un Charles Wesley en 1762 escribió un himno, y no lo voy a leer aquí porque está en inglés, pero habla acerca de cómo los judíos iban a regresar. También en América, de esto estamos hablando de Inglaterra, ahora en las colonias. Aquellos puritanos que fueron a Inglaterra, como en Chris Matter y John Cotton, yo lo he mencionado en uno de mis podcasts. O sea, ellos también favorecían la restauración de los judíos. Y también Jonathan Edwards anticipaba el retorno de los judíos a su tierra. Pero dice aquí que fue hasta el siglo XIX, o sea, en el 1800 cuando esto agarró más fuerza. O sea, que aún Jonathan Edwards, y Jonathan Edwards, yo he oído a los teólogos luteranos, José. Jonathan Edwards no es tan querido dentro de las líneas luteranas, porque Jonathan Edwards es muy filosófico y muy filosófico en su teología. Muy especulativo. Sí, sí, sí. Eso es lo que prácticamente Rosenblatt dice que no lo entiende. No entiende Jonathan Edwards. No le agarra el hilo, pues. Y podemos ver cómo Copan dijo que, porque también le dicen que es el teólogo americano. ¿Te acuerdas? Que ese es el título que han dado muchos. Mientras que, como te digo, en tu caso, en luteranos no ven que le ven a Jonathan Edwards. En Ridley lo tienen como, yo la vez pasada le dije a Riz Bazán, que por qué no ponen ahí un ídolo de Jonathan Edwards, porque también lo tienen bien arriba. Y organizaciones como la Coalición por el Evangelio también tienen bien arriba a Jonathan Edwards. Pero Jonathan Edwards era una persona que también promovía la restauración de los judíos en Israel. Y lo interesante es que en Estados Unidos, en 1808, Asa McFarlane, un presbiteriano, dijo, en su opinión, que el Imperio Turco, el Imperio Otomán se dice en español, pero digámosle aquí Turco, el Imperio Turco estaba a punto de caer y por lo tanto estaban esperando la restauración de Israel. Y aquí es donde empezó ya la escatología, donde ya empezaron a haber eventos mundiales de que cae este país o cae este imperio. Y entonces eso iba a ser lo que iba a traer la nueva restauración de Israel. Y los restauracionistas también decían que estaban inspirados en que los misioneros americanos o gringos, al Medio Oriente, iban a ayudar también a traer el retorno del Señor, haciendo que los judíos retornaran. Y aquí es donde empezó a entrar en el pensamiento cristiano. La idea de que la segunda venida iba a ser avisada o iba a ser, se iba a saber cuándo iba a venir el Señor, con el retorno de los judíos a la tierra y a ver. O sea, es un requisito, es un requisito para la segunda venida del Señor o los eventos escatológicos. Estamos hablando aquí del escatón, estamos hablando de los últimos tiempos. Y esto es lo que, más que todo también los que creen esto son los que creen en, o los que tienen la idea del dispensacionalismo. Dispensacionalismo, sí. Dispensacionalismo. Es que son palabras que a mí también me cuestan. Yo no tenía que dispensacionalismo en inglés. En inglés es más fácil, yo no sé en español por qué nos cuesta tanto. Sí, entonces, esta es la idea de que, bueno, porque ellos han estado dentro y fuera de su territorio, ¿no? Desde, creo que si nos podemos remontar a los años 70, cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano. Vespasiano, sí. Ajá, él vino y destruyó a Jerusalén y el segundo templo, y después de eso la rebelión y que terminó en Masada en el 73. Los judíos son expulsados más o menos en el año 200 y se desprohíbe. En el 135, después de Barcozpa, y ahí es cuando ya se le dice, le cambian, en el 70 fueron expulsados, después los dejaron regresar. Después Barcozpa, de vuelta, y todo lo sé por Intiruay, bueno, porque Intiruay habla bastante acerca de esto. Barcozpa tuvo su otra rebelión del 133 al 135, y los romanos llegan ya y destruyen todo, y ahí totalmente los destierran ya, y le cambian a Judea, le cambian por nombre de Palestina. Y por eso cuando mucha gente dice, Palestina nunca ha existido, momento, sí ha existido, pero los romanos le cambiaron el nombre, porque estaban queriéndole tirar también a los judíos que le decían palestinos a los anteriores, no nativos, pero a la gente que estaba viviendo ahí antes de la reportación. O sea que el problema con todos estos sionistas, que tenemos sionismo, es que rechazan la historia aún. Ellos quieren enfatizar una historia, pero no saben ni la historia bíblica, o la historia de Israel a cabalidad, y es como que nosotros dijéramos que, digamos, en El Salvador, por ejemplo, que nosotros, yo estoy hasta 10 años, pero me acuerdo de la historia de nosotros, que José Matías Delgado fue el libertador de la patria, y todo eso. Los próceres. Sí, sí, que nosotros dijéramos, no, no fue él, sino que fue otra persona, y la creyera la gente, solo porque le cae bien a otra persona. No, están cambiando la historia, la historia bíblica, o la historia de Israel, incluye que se le cambió el nombre de Judea, la provincia de Judea. De Hitler, el pueblo romano, después de Judea 35, pasó a ser Palestina. Así que por, por mil, ¿cuántos años? Ya mil ochocientos cincuenta años, ese pedazo de tierra que ya se le ha conocido como Palestina, y por mil, dos mil, mil ciento cincuenta años también, se le conoció como Israel. O sea que, esos son los hechos, los hechos. Aunque sí, hay un sentimentalismo, y yo creo que justificado de llamarle Israel a Israel, porque ahí estaban, por los otros cristianos. Ya, ya, so, so, este, este, prácticamente el, el, es interesante, la, yo creo que la última vez yo le di una, una definición al, al, al sionismo cristiano, que era un movimiento, eh, prácticamente evangélico, los católicos no, no se, no se apuntan con esta idea, no, no la aceptan. Sí, prácticamente evangélicos, el cual respaldan el sionismo en base a supuestas ideas bíblicas. Que lo vamos a hablar la próxima vez, la próxima vez vamos a, vamos a tocar esos puntos nosotros. Ahorita vamos a hablar de la historia, pero, pero sí, José está diciendo una verdad, en verdad, de que el catolicismo no, no, eh, no se interesa de eso. Y una cosa bien interesante, José, después lo vamos a hablar, de que las iglesias que apoyaron a Israel desde los mil ochocientos hasta, hasta que se, hasta que se declaró el Estado de Israel, no fueron, no fue el evangelicalismo gringo que estamos viendo ahora, sino que fueron las iglesias históricas liberales que apoyaron a Israel y ahora se le han ido en contra, porque quizás nunca creyeron que, porque ellos, ellos creían que una vez que iban a declarar a Israel, todos iban, los palestinos y los judíos iban a ir, todos, porque antes de, antes de ser declarado a Israel, vivían en paz, los dos. Entonces, eh, fue después que se declaró el Estado de Israel, es que empezó la persecución de parte de Israel, y también, eh, esto ya es política, pero también a los, a los palestinos los empezaron a ocupar como, como, eh, como carne de, de cañón los árabes para, para, para molestar a los judíos. Entonces, esto, 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 no salió como, como todas estas iglesias que apoyaron política y monetariamente, no salió como ellos querían. Y ahora, y recordemos también, y algo que yo te digo, José, y hemos hablado nosotros bastante, en aquellos tiempos, la mayoría de los palestinos no eran árabes, la mayoría de los palestinos eran cristianos. Y hasta el día de hoy, esos cristianos que, 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 que remontan sus, sus antecedentes a miles de años, a veces, de ser cristianos, de generación tras generación, se preguntan por qué los cristianos de Estados Unidos, o cristianos de otro lado, no les ayudan, sino que ayudan a aquellos que les están despojando de sus tierras y sus casas. Y este es un problema grande, este es un problema grande, que, o sea, algo político. Y, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, que, es, así es, así es el hecho. Eh, un cristiano, un cristiano famoso, eh, que es famosísimo, es Benny Hinn, Benny Hinn, de, palestino. Él es palestino, así que, eh, Benny Hinn es, 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 es uno de esos. Un gran ratero, ¿no? Un gran ratero, eh, no todos los cristianos son buenos también. Pero sí, José, ¿algo más que quieras decir? Ah, no, podemos seguir. Bueno, vamos a ver el, eh, el restauracionismo y el dispensacionalismo en sus extractores. Ya para la mitad del, del, bueno, al principio del siglo XIX, los británicos restauracionistas, como Chao Simeon, eran post-milenialistas en escatología, como acabas de decir, José. Entonces, ellos eran, más que todos, estaban hablando de escatología. Y estamos viendo bien, Cabal, que esto del sionismo cristiano es algo que tomó fuerza en los 1800 en adelante. Esto no es una doctrina que ha estado en la iglesia siempre. Eh, en el libro de Hebreos, después vamos a ver, pero el libro de Hebreos habla acerca de que si la tierra hubiera sido el descanso, no lo hubiera prometido otro descanso, después del Señor. Y eso es, eso bien, el Señor cambió de, de la tierra de Israel, lo cambió a todo el mundo. Eh, ya no solamente era, iba a ser ese pedazo de tierra, la tierra del Señor, sino que todo el mundo, aunque todo el mundo era siempre el Señor, pero por eso ese corito que dice, que, que cita a, a Isaías. Entonces, y será toda la tierra llena de la gloria o del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Entonces, eh, ese, el Señor cambió todo. Pero, en fin, hablando de la, de la, si la, la tierra en sí, entonces el Señor ya no era, ya no era tan central. Eh, pero para, para el sionismo cristiano, la tierra es central. Con James Freire, James, eh, Haldín, Stuart, Stuart, en Edward Irving, y Edward Irving fue uno de los padres, o es el padre del dispensacionalismo. Y hubo un gran cambio en los 1820s hacia el premilenialismo, o sea, que toda esta gente era postmilenialista, los primeros sionistas cristianos eran postmilenialistas, o sea, que después del milenio el Señor iba a venir. Pero ahora se convirtieron en premilenialistas, o sea, que antes del milenio el Señor iba a venir. Y esto depende, José, si uno es amilenialista en el caso que, yo creo que vos y yo somos amilenialistas, que nosotros creemos que, que, que el milenio es, 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 es la época de la iglesia. Eh, pero el postmilenialismo, postmilenialismo cree que va a haber un milenio, y después, después del milenio el Señor viene. El premilenialismo cree que hay una tribulación, después viene el Señor, y ahí se inaugura el milenio. Pero para que todo eso pase, el requisito es que Israel regrese a su tierra. Con, 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 con el, la destrucción del, o la, o la, o la lenta y palotina, palotiva, lenta y, y progresiva destrucción del imperio turco, eh, el restauracionismo incrementó. Y al mismo tiempo, John Nelson Darby, el fundador de una variante del primilenanismo, llamado dispensacionalismo, eh, llegó a los Estados Unidos y catalizó un, este nuevo movimiento. Y esto se expresó en la conferencia de Biblia de Niágara, en mil ochocientos setenta y ocho. Ya vamos ya al final del, del, del siglo diecinueve. Y dijeron doce, y pusieron catorce puntos de proclamación, y ahí, y ellos tenían, se estaban basando en, en, en capítulos, o mejor dicho, en, en pasajes como Lucas doce treinta y cinco, al cuarenta, diecisiete, veintiséis al treinta, dieciocho, ocho, ocho, y en hechos quince, eh, versículo catorce, diecisiete, segunda hasta solo en ciencias, capítulo dos, versículo tres, al ocho, segunda a Timoteo tres, del uno al cinco, y Tito, eh, capítulo uno, del, del once al quince. Bueno, y que ellos creen, y parte de la declaración fue de que ellos creían de que, de que Israel iba a ser restaurado en su propia tierra, y que la tierra iba a ser llena del conocimiento del Señor. O sea, que una vez que eso pasara, eso iba a ser, que eso lo que iba a pasar. Y el, y el, y el, y entonces esta teología dispensacionalista, eh, era la que motivó a una, a una rama del, 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 del sionismo cristiano. Y después, y después, eh, fue la que levantó ese, ese, ese movimiento. Y él fue el primero de que distinguió la esperanza de los judíos con la esperanza de la iglesia de los gentiles. Aquí es donde vemos, la primera vez ya con Darby, en mil ochocientos cuarenta, en, 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 en unas, en unas charlas que dio en Ginebra. Él, ahí fue la primera vez que se vio de que había una, había un plan de salvación para los judíos, y otro plan de salvación para la iglesia. José, es esto bíblico. Aún no estamos, aún no entramos a lo, 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 a lo que no quiero entrar aún en eso, pero, pero, te quiero, me da comezón para, para, para entrar en los, en los temas teológicos. Pero ahorita solo estamos diciendo donde viene todo esto. Sí, estamos, sí, estamos informando sobre cómo se dio todo esto, ¿no? voy a regresar a lo que dijiste el padre del dispensacionalismo John Darwin y el otro Irving y Darwin antes de en el siglo 12 Joaquín de Fiora creo que eso lo hemos hablado antes, Joaquín de Fiora fue el que fue bueno, católico él salió con la enseñanza de que digamos el antiguo testamento es el tiempo del padre el nuevo testamento es el tiempo del hijo y de después del libro de los hechos para nuestro tiempo es el tiempo del Espíritu Santo entonces él fue el que comenzó esta idea de de las dispensaciones ¿me entiendes? y ya después ya después salieron salieron pues Darby y Irving como dijiste pero si esta idea se puede se puede remontar hasta hasta el siglo 12 y algún día vamos a hablar un poquito más a fondo de la de la enseñanza de Joaquín de Fiora si interesante eso porque toca siempre un poco a la escatología siempre está tocando a la escatología y cómo es que Dios entonces está tratando con con su creación o con su pueblo o con su iglesia me gustaría decir de que en el en el siglo 19 el concepto de los británicos de como nación y acordemos que en el siglo 19 los Estados Unidos no era lo que es ahora los los ingleses se creían ellos la 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 nación electa para ayudar a los judíos a radicarse de vuelta en Israel porque en el siglo 19 fue el apogeo del imperio británico si si y ellos eran el país más poderoso del mundo en esos tiempos no eran Estados Unidos entonces ellos siempre siempre que el el país más poderoso del mundo o el país que está cerca de ser el país más poderoso del mundo en este caso aún China ahora también está está creyéndose esas cosas que que ellos tienen ahora ese peso para llevar el el mundo adelante están compitiendo con con esa visión conjunto con Estados Unidos porque eso por eso no es más todo esto es política política que va por eso aún hablar de las fes políticas todo esto ellos aunque son ateos pero tienen esa esa visión de que el mundo tiene que jalar con ellos también el imperio romano lo tenía los grieos lo tenían los sumerios lo tenían los babilónicos lo tenían los 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 asirios lo tenían o sea todo siempre todo imperio antes o ahora lo tenía siempre lo tiene es algo natural prácticamente claro y ellos lo tenían entonces ellos creían que Inglaterra en este bueno en Gran Bretaña porque Inglaterra acordemos que está que está hecho por Inglaterra Gales Escocia e Irlanda el norte en estos tiempos estaba toda Irlanda y Australia te reprendo en Australia nosotros ya no ya nosotros nos independizamos en 1901 nos declaramos una nación aunque 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 somos parte del del mancomunidad la mancomunidad del imperio del imperio del imperio del imperio del imperio británico y la reina cuando viene acá toda la gente sale con sus banderitas y la reina y cuando esta vez que tuvo nieto la reina solo eso estaban poniendo me acuerdo que nació en la noche ese niño aquí noche de acá y le dije a mi esposa mañana va a estar todas las noticias exacto puse la tele en el trabajo solo eso hablaban así que así aquí aman a la realeza porque es la reina Australia la reina Isabel es la reina Australia yo juré la reina Elizabeth yo juré cuando me hice australiano yo juré ser leal a la reina Elizabeth y a todos sus descendientes así que yo soy un sujeto inglés claro pero o sea entonces ellos creían en el siglo XIX de que de que ellos tenían una un un rol especial dentro de la profecía así como muchos ahora en Estados Unidos piensan así los ingleses pensaban así en el siglo XIX entonces entonces el anglosajón siempre ha creído de que tiene algo que ver y no solamente el anglosajón el anglosax bueno lo mismo el anglosajón tanto inglés como alemán tienen eso que ellos tienen un destino entonces ellos parte de su de su concepto de que de que los británicos que ellos tenían que tenían que ayudar esta nueva restauración de Israel en su en su tierra pero lo que da la atención es que esto pasó en el siglo XIX en el siglo XX y el siglo ahora XXI ese modo de pensar de que de que de que de que el imperio británico tenía algo que ver con con la profecía de Israel se ha pasado de de Gran Bretaña a Estados Unidos ahora Estados Unidos y por eso vemos que Trump abrió una una embajada en la embajada de Estados Unidos la abrió en Jerusalén tenían una en Tel Aviv y de ahí nuestro gran país del Salvador también abrió su su embajada ahí en Jerusalén después Guatemala también a ver porque ellos aman Israel oh si si hicieron un gran alar de todo eso pero para pero para ir para ir entonces avanzando el zionismo cristiano y el zionismo hay organizaciones zionistas también como la la embajada internacional cristiana en Jerusalén ellos no son dispensacionalistas y también muchos no dispensacionalistas están entre aquellos que apoyaron en el siglo 19 que pareciera que los judíos regresaran a su tierra como Charles Spurgeon él él apoyaba que apoyaran Joretios y Andrew Bonner y Andrew Bonner Robert Murray McKinney y J.C. Rayo J.C. Rayo ese ya lo había porque es aunque es medio dispensacionalista pero pero bueno pero también habían no todo era religioso no todo no todo no todo era tenía que ver con la Biblia sino que también había cosas seculares o sea motivos seculares para que también ver que Israel fuera puesto en el Medio Oriente en 1831 los turcos que eran los que los que tenían el dominio de la de Siria de la de la gran Siria que incluía Palestina tuvo una guerra que se le conoce como la primera turco-egipcia guerra en mil ¿dónde estás? en mil 1831 y ahí fue cuando los ingleses vieron que ellos podían tomarse la tierra de Palestina de Judea ahí es donde ellos vieron esa oportunidad y después en la guerra de Crimea en 1854 que pasó en 1854 el año anterior Anthony Ashley Cooper que era el séptimo conde de Chatsfury que era el presidente de la sociedad de Londres para promover la cristiandad entre los judíos le escribió al primer ministro de Inglaterra de Gran Bretaña Aberdeen urgiéndole que la que restaurando a los judíos a su tierra iba a traer estabilización a la región estamos hablando de 1853 que es lo que se dice aún en Estados Unidos hasta en mil en el 2019 que Israel que teniendo Israel trae democracia a al Medio Oriente cosa de que ha pasado José no ya pasaron más de 30 años ya pasaron más de 30 años y ya no el gran este el gran erudito Bernard Lewis dice que la idea de la democracia no no es algo que que en el mundo árabe se va se va aceptar él no ve ninguna forma en que en que la idea de la democracia llegue a esa región la única la única nación se puede se puede decir es Israel ya de ahí pero porque bueno ha tenido influencia influencia de los Estados Unidos de Europa y todo eso entiendes y es la única razón pero también este es o sea la 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 noción de que democracia va a llegar al Medio Oriente es bien romántica y pues uno sin 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 que uno estudie a fondo este tema uno puede decir no pues este si sería bueno que que todos esos países tuvieran una democracia como la de nuestro país pero la verdad es que uno tiene que reconocer que ese sistema no no va a funcionar en ese en ese mundo en ese ambiente no no se puede bueno ya lo ya lo dijo el uno de los más reconocidos estudiosos de esa de esa región y pues vamos a vamos a quedarnos con la con las conclusiones de este gran hombre bueno y para seguir ya al final del siglo XIX muchos también se le llama restauracionismo no mesiánico estaba también apoyado o lo movía por los progroms que estaban pasando en Rusia y aquellos que han visto el ¿cómo se llama? el violinista en el tejado esa película está basada en los progroms que había en Rusia contra los judíos les quitaban las tierras los echaban de lugares y entonces por eso es que en estos tiempos a la final del siglo y a principios del siglo los judíos eran perseguidos por el zar por haber matado a Cristo y por eso es que llegaron muchos a Nueva York y restauracionismo también lo que ellos querían es lo chistoso de esto ¿por qué había un restauracionismo dentro de los países cristianos? ¿por qué querían que Israel que querían que querían que los israelitas bueno que los judíos regresaran a Israel no tanto porque querían darles un buen trato a los judíos sino que porque ningún país los quería tomar de refugiados estamos hablando de los últimos años de los 1800 los primeros de los 1900 el único país que fue Estados Unidos pero de los otros países europeos no querían agarrar ninguno de los ninguno de los refugiados que venían de Rusia y por eso y y eso eran los países y los cristianos dentro de esos países promovían que Israel que que Palestina se hiciera el de vuelta a Israel o como país porque ellos no los querían en sus países y esto es bien bien feo porque ok yo estoy de acuerdo que que te den un pedazo de tierra que tenés algo algo histórico con esa tierra porque yo no quiero que vengas a mi país eso es lo que le están diciendo los judíos entonces estamos hablando historia yo creo José que hay un hay un romanticismo el día de hoy de que por qué es que Israel existe porque los cristianos oraron los cristianos a veces oraron para que no llegaran a sus países sino que fueron por otro lado a veces a veces a veces es difícil entender el los problemas que la gente tiene con con los judíos y vos mencionaste los pogroms en Rusia el más famoso uno de los famosos es el es el de Kishinev Kishinev que fueron un fue un un pueblito judío totalmente masacrados por por rusos y el líder de ellos era uno de los parece que era uno de los sacerdotes y esa es una de las historias más tristes que que se puede leer de los pogroms de de Rusia pero si bueno creo que creo que Herschel Herschel fue también el que el que dijo que la única solución para para que para que los israelitas los judíos vivieran en paz era era de regresar a al a la tierra donde ellos de donde ellos vinieron y esa esa fue la idea que él tuvo hasta escribió escribió un libro sobre sobre eso y fue el que bueno el padre del sionismo si claro ese es cuando Ben Gurion está declarando el si ustedes ven ese ese video Ben Gurion es el padre de la nación de Israel él tiene un un cuadro de una persona con una gran barba ese es Teodor Herschel el que está atrás exactamente Teodor Herschel no era tan espiritual que digamos por eso una vez más ellos eran judíos seculares entonces ellos solamente querían querían cosas políticas bueno yo iba a decir acerca de algo pero algo que yo he leído que aún Jigzak Jigzak Shamir que fue primer ministro de de Israel en los mil ocho en los mil novecientos ochenta él él en el principio apoyaba que los nazis echaran a los británicos de de Palestina porque eso le eso le iba a ayudar a los judíos a proclamar su tierra después se dieron vuelta después se dieron vuelta y esto lo leí hace años y no me acuerdo que lo leí también pero si lo leí de un libro de historia y así así fueron ellos también el al principio ellos miraban que que lo estaban echando a los judíos y eso iba eso iba a forzar a los ingleses a a declarar que entraran los judíos esos judíos entraran a Palestina pero no dejaron que entraran a Palestina los ingleses podemos ver ahí y me acuerdo que hubo un barco José si te acuerdas de la historia de que hubo un barco que anduvo en todos los puertos europeos después llegó hasta Estados Unidos llegó a Cuba y por último tuvo que regresar a como se llama a Alemania y todos los que estuvieron en ese barco fueron a los campos de concentración cuando ya la guerra comenzó entonces vemos que en los países cristianos no había ese amor por restaurar Israel como nosotros como mucha gente piensa que ahora tenemos que amar Israel los cristianos no nos van a Israel quisiera quisiera mover esto en 1818 el presidente John Adams de Estados Unidos escribió yo quisiera que los judíos de vuelta tenían a Judea como una como una nación independiente y él creía que gradualmente los judíos que vivieran en Judea se iban a convertir en cristianos pero dime esto José en cristianos unitarios no iban a ser trinitarios eso es lo que él quería eso es lo que él quería y en 1844 George Bush estamos hablando de diferentes puntos de vista de protestantes en América con respecto a este tema aún en los 1800 George Bush un profesor de hebreo de la Universidad de Nueva York que sí es un ancestro de los presidentes Bush publicó un libro y donde él dice que 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 el dejar que los judíos regresaran a la tierra iba a hacer que la mayoría se convirtieran al cristianismo eso es lo que ellos creían y después algo que vos me mencionaste antes de grabar Blackstone Memorial un millonario que se llamaba William Eugene Blackstone también quería él que el señor regresara y él escribió libros acerca de eso y en 1891 le le hizo presión al presidente Benjamin Harrison para la restauración de los judíos y hizo una petición donde 430 personas prominentes de americanos firmaran y esto se conoció como el memorial Blackstone y una de las cosas que me da la atención dice esto ¿por qué no los poderes y los powers eso se llamaban antes a los powers o los poderes se le llamaban a las naciones como Francia Inglaterra Rusia ¿por qué no los poderes bajo el tratado de Berlín en 1878 que le dio Bulgaria a los búlgaros Serbia a los serbios no le pueden dar Palestina de vuelta a los judíos estas provincias como Romanía Montenegro y Grecia se los se los quitaron de los turcos y se les dieron a sus a sus dueños naturales ¿por qué no se le da no se hace lo mismo con Palestina? esta es una cosa de que de que siempre ha existido o sea que no solamente es algo espiritual sino político dice después los puntos de vista con respecto a esto en el Imperio Romano esta idea entró al al discurso público en 1830 o sea que antes del dispensacionalismo las iglesias no decían que que se tenían que 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 restaurar que Inglaterra o cualquier otro país tenía que ayudar a restaurar Palestina para los judíos en 1840 The Times dice de que The Times que es un diario que aún existe en Inglaterra dice que el gobierno estaba considerando la restauración judía y aquí es donde viene William Heckler que fue un 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 religioso inglés de descendencia alemán que era capellán en la embajada británica de Viena y que se hizo muy amigo de Theodor Herzl él fue instrumental para que Herzl porque este hombre porque este William tenía muchos conectes diplomáticos y él fue el que conectó a Herzl de todas las cosas para él poder hacer su 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 proyecto su proyecto político entonces José él no no todo es de cómo se llama y aquí me gustaría leer no muy muy pocos judíos le gustó la idea de una tierra de de un homeland como sería en español de una tierra madre en los tiempos de la declaración de Belfer que lo acabo de decir ah no no lo hemos dicho no lo hemos dicho aún no hemos mencionado la declaración ya vamos llegando por ahí la declaración de Belfer vos dijiste un poco acerca de eso José podrías decirnos más acerca de la declaración de Belfer ah sí prácticamente cuando prácticamente cuando esta declaración fue una manifestación formal pública del gobierno británico porque el gobierno británico fue el que tomó esa vacuum después del de los turcos aquí está aquí está y ellos estaban y ellos estaban en en esa posición de de hacer esa declaración para apoyar para apoyar a los a los judíos a formar un hogar nacional en la región de palestina y eso fue esa fue clave clave me tienes ahí cuando ya se está viendo ya está ya se está viendo lo que ya está viendo más claro lo que propuso Hetzel Hetzel sí y esto fue en el 1917 noviembre 2 de 1917 y Arthur Belfort era el ministro de secretario de exterior del reino unido y él escribió a Lord Rothschild por eso que tanto no los quiera pero él escribió esta persona y él escribió que su majestad el rey quería la siguiente declaración en simpatía a la a las aspiraciones judías sionistas que que han sido sometidas de aprobación al gabinete dice y esto es lo que dice su majestad el gobierno de su majestad ve con favor el establecimiento de palestina como una como una homeland nacional como una hogar nacional para las personas judías y va a usar todo lo que esté en él para facilitar el que se alcance este objetivo y es y ha sido bien claramente entendido que nada se puede hacer para perjudicar los los derechos civiles y religiosos de la gente existente que no son judíos las comunidades no judías en palestina o los derechos o o estatus políticos que ellos han tenido a los judíos en este o cualquier otro país o sea que esta declaración no pasó esta declaración no se ha hecho y podemos decir que ya estamos en el siglo 20 y muchos judíos se opusieron a esta declaración Teodoro Hetzel que como se llama que había hecho esa campaña para que los judíos tuvieran una una tierra para ellos mismos la 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 apoyaba pero muchos se oponían y decía dice también a estos tiempos muchos judíos europeos tenían esta misma proactiva pero después de los hechos de la segunda guerra mundial eso hizo que los judíos europeos cambiaran de pensar esto esto es similar José cuando los judíos estaban en Babilonia te acordas que muchos no quisieron regresar porque tenían ya negocios ya tenían casas ya tenían cosas y así eso lo que estaba pasando eran un grupo de judíos como teojo Hetzel y eran sionistas no eran religiosos ellos querían que los judíos tuvieran una representación política dentro del mundo pero muchos judíos no querían eso ya así es todo este movimiento por mucho que los cristianos quieran decir de que es bíblico de que es profético de que tiene que ver con el escatón es muy es muy dudable que este sea el caso muchos de los que estuvieron involucrados en la creación de un de de un estado israel ellos tomaron y tomaron mucha influencia aquí en los eeuu pero muchos eran reformados judíos reformados exacto muchos de ellos me entiendes y un judío reformado puede ser los judíos reformados no necesariamente tienen que creer en dios no necesariamente tienen que guardar la ley no necesariamente tienen que catarse más que todo la idea de que de que son judíos que se reforman o sea la reforma sigue en camino siempre se están reformando siempre se están me entiendes como como digamos los evangelásticos evangelásticos que ellos se forman a la manera de la cultura como los rodea al punto de que se dice de que de que la gente entraba a los a las supuestas sinagogas y no se daban cuenta que eran sinagogas porque porque todo lo hacían similar a las iglesias evangélicas entonces me entiendes no hay no había o sea todo esto fue creado por gente que no no tenían dirección ellos ellos siguieron a lo que a lo que muchos los guiaron me entiendes los líderes del sionismo pero en realidad ellos no tenían convicciones religiosas si no tenían no no tenían raíces religiosas para nada y ahora una cosa que estudiando este tema a mí me impactó jose que antes de que israel fuera establecido ya en el siglo 20 las iglesias que más apoyaron a israel para que israel existiera no apoyaron simplemente vocalmente sino que políticamente también y monetariamente fueron las iglesias liberales como lo son la primiteriana de eeuu los episcopales las reformadas que ahora se han hecho muy liberales son más aún todas esas iglesias mainline protestants como son protestantes de los más mainline de los más de los más de los que acabo de pronunciar los episcopales y algunos bautistas que son bastantes así más liberales ellos fueron los que más apoyaron que israel surgiera como nación pero no estaban haciéndolo por alguna interpretación bíblica de parte de ellos simplemente porque miraban que que lo que había pasado durante el holocausto bueno desde los años 30 la persecución que ellos que ellos sufrieron bajo el régimen nazi y después que se dieron cuenta del holocausto entonces ellos fueron los que más promovieron lo que el establecimiento de 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 como se llama del del estado israel hasta el punto de que había un comité palestino americano y la y el y el consejo cristiano de palestina y me da risa de que todas estas personas tanto como también judíos del siglo 18 del siglo 19 ocupaban el nombre palestina 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 siempre lo ocupaban y fue hasta ahora que yo he visto muchos que son bien pro judíos de que no ese nombre ya no se tiene que usar ese nombre ya no se tiene que yo objeto que se ocupe el nombre de palestina antes del año 135 pero después del año 135 así como que así es como se conoció así que después de 1948 aún aparte de estas organizaciones aún apoyaban israel aún y aquí me gustaría decir lo que un bautista del sur misionero jacob gartenhaus que él se convirtió del judaísmo al cristianismo decía en los 1930 que el sionismo va a ganar le guste a quien le guste y oponerse al sionismo es oponerse al plan de dios esto lo vemos bien claro en el día de hoy va jose ya y esa es la esa es la idea de bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga y aquí no lo vamos a hablar eso hasta la próxima vez la próxima vez pero estamos hablando de la historia y ya estamos por terminar la historia en la década en la década después de que israel se estableció pero especialmente o específicamente en la guerra de los seis días que fue en 1967 los más después de eso los más los que más han apoyado a israel se convirtieron los 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 fundamentalistas evangélicos como hell lindsey y ellos fueron los primeros que ahora entonces empezaron a o sea que la guerra de los seis días en 1967 hizo el cambio ahí fue cuando los evangélicos fundamentalistas en Estados Unidos empezaron a apoyar a israel sobre todas las cosas no antes no antes antes eran las iglesias liberales las que apoyaron israel y fue fue la la y a mí me gustaría dice que muchos protestantes evangélicos líderes combinaron el conservatismo político con el sionismo cristiano y entre ellos está Jerry Fowell que ya se murió y Pat Robertson que fueron figuras figuras del cristianismo derechista de los 80 y los 90 el Fowell dijo en 1981 que al pararse junto con israel es estar junto con dios nosotros podemos creer que la historia y la escritura prueban de que dios trata con las naciones en relaciones como ellos tratan con israel yo siempre he dicho esto bueno pero el imperio romano destruyó en el año 70 después en el año 135 a a israel y después pasaron 300 años y no pasó nada con el con el imperio romano bueno y también y también citan versículos como el que acabas de decir vos pero en este caso génesis 27 21 aquellos que que te maldigan yo los maldiciré van a ser maldecidos yo los maldiciré y aquellos que te bendigan yo los bendeciré y bueno y en el año 2000 este sionismo cristiano agarró fuerza de vuelta con Tim LaHaye y Jerry Jenkins con las novelas que ellos hicieron acerca de dejados atrás y quisiera ya terminar con esto porque cuáles son aquellos cristianos que se oponen al cristianismo al sionismo cristiano entre aquellos están hay una cosa que se llama la declaración de Jerusalén sobre el cristianismo el sionismo cristiano que son el patriarcado de Jerusalén el latín el latín el latino patriarcado de Jerusalén que son católicos la iglesia ortodoxa siriaca de la arciodosis de Jerusalén la iglesia episcopal en Jerusalén y y la y el Medio Oriente y la iglesia luterana evangélica de Jordania en la en la Tierra Santa así que ahí te fuiste vos también aunque no son de ese sino pero ahí también los luteranos bueno y esto lo hicieron en el 2006 y lo publicaron como la declaración de Jerusalén sobre el sionismo cristiano que rechaza el sionismo cristiano como una como que está sustituyendo en el punto de vista de ellos a una a un programa político militar en lugar de las enseñanzas de Jesús y critica al sionismo cristiano como un obstáculo para la paz y el y el entendimiento entre los palestinos Israel y los israelitas esto es una es una declaración y yo me acuerdo que en un lugar leí que también declaran al sionismo cristiano como herejía pero no estoy seguro si son estos también en Estados Unidos la asamblea la asamblea general del consejo de iglesias nacionales en el 2007 aprobó una resolución que también que también ve al punto de vista teológico del sionismo cristiano como cosas malas y entre ellos está eso que las relaciones que el sionismo cristiano afecta relaciones entre los cristianos del medio oriente porque los cristianos del medio oriente siempre se preguntan por qué los estadounidenses antes fueron los ingleses ahora son los estadounidenses por qué los estadounidenses solo apoyan a los judíos y a nosotros no que somos los hermanos en la fe no entienden que las relaciones entre judíos esto afecta también las relaciones entre judíos porque son vistos simplemente como peones dentro de un esquema escatológico lo que vos estás diciendo José el apocalipsis dice de que una tercera parte de Jerusalén va a morir y la sangre va a ir hasta los corceles de los caballos y no está hablando de la sangre de los impíos de los inconversos de los gentiles está hablando de la sangre de los judíos entonces esto amamos a los judíos por eso nosotros queremos que regresen a Jerusalén para que el señor mate una tercera parte de ellos bueno en fin la iglesia reformada de América la cual vos y yo ahí nos conocimos así que no no pueden venir los reformados a apuntarnos a decir ustedes no saben lo que nosotros creemos si nosotros tenemos una iglesia reformada la iglesia reformada de América en 2004 en su sinodo general dijo que la ideología del leccionismo cristiano es la extrema forma del dispensacionalismo y distorsiona el mensaje cristiano y hace un impedimento y representa y hace un impedimento para que se llegue a la paz entre Israel y Palestina y también la iglesia menonita también ha dicho eso y desde el septiembre de 2007 las iglesias de Estados Unidos que han sido que han criticado al sinismo cristiano incluyeron a la metodista unida que bueno que eso son liberales a la primiteriana de Estados Unidos que son liberales y a la iglesia de Dios en Cristo también la iglesia de Escocia a pesar de que tienen una historia de restauracionismo acuérdense que antes no se le decía sionismo cristiano sino restauracionismo también ha criticado al sionismo cristiano en general y también la iglesia de Inglaterra ha criticado a la iglesia al sionismo al sionismo como algo como algo no bíblico José cuál es la posición del sinodo de Missouri no sabes que lo estudiaste de raíz no pues en esos en esos temas pues son temas se puede decir no si y no son bíblicos pero en el sentido de que no tienen nada que ver con con la escatología pero si no nos oponemos a que una nación exista exacto no nos oponemos que un grupo de personas quieran crear una una un hogar no donde ellos se puedan sentir a salvo con en el en el en este caso de los judíos ellos se sienten más a salvo porque parece que si fue y fue la el holocausto o la segunda guerra mundial la que en realidad fue el ejemplo máximo de que los israelitas nunca iban a estar seguros hasta estar en una tierra donde ellos puedan tener control donde ellos puedan decir dictar las leyes y y mira y ellos así como los liberales como los conservadores ellos ellos apoyan todas las leyes que ellos crean entonces en ese en ese aspecto ellos están en contra pero se unen ya media vez se toman las decisiones y es una de las naciones pues como hemos dicho es la única democracia ahí en el en el medio oriente ajá y pero al punto de que vamos a decir de que es necesario de que israel llegue a ser nación para para la segunda venida de jesucristo eso no no es bíblico o sea eso no no es no es una interpretación correcta de de los de las enseñanzas bíblicas y recordemos que muchos budíos también no creen que el presente estado de israel es bíblico porque el único que puede restablecer la nación es el mesías y a menos que teodor getzol sea el mesías o ben gurión sea el mesías para ellos no puede ser pero pero bien tremendo porque son judíos ortodoxos que cuando se van allá cuando hacen aliyah cuando los judíos emigran a israel ya no pueden salir de ahí porque llegaron a su tierra esa es la la creencia de ellos y ya no pueden salir ahí por eso es que hay muchos judíos y esta es la cosa vamos terminando pero bien interesante muchos judíos ultraconservadores que no trabajan porque solo pasan estudiando la Torah viven del gobierno pero creen que israel no tiene que existir entonces entonces yo no sé como yo no sé como esto los pro sionistas los sionistas cristianos se lo van a tragar pero pero ellos no creen que israel debe existir porque pero están no sirven no sirven en el ejército porque no reconocen el estado israel como el estado legítimo pero están alegres que el estado israel les pase su dinerito para estar siempre estudiando en la Torah y también le gusta tener bastante Netanyahu por eso es que su gobierno no cae porque los ultraconservadores lo están apoyando porque así ellos no van para que así los judíos estos ultraconservadores no me acuerdo cual no me acuerdo cual es el término el término específico que se les da a ellos ahorita lo dije hace dos días pero ahorita me olvidó los ultraconservadores ellos tienen que estudiar solo la Torah y reproducirse son los que tienen ocho hijos así que así que pero ellos no quieren trabajar no quieren trabajar pero todos dejan que todo el resto trabaje diría diría C.S. Lewis dice que que si si el gobierno te mantiene no tienes derecho de criticarlo pero ellos lo que es la oposición pero ellos tienen gente en el gobierno que los que pueden bueno José entonces esto es la historia nos pasamos de la hora pero lo tenemos que terminar la historia del del sionismo cristiano que se empezó con otro nombre restauracionismo restauracionismo judío o como como dijimos que se llamaba restauracionismo eh bastante páginas en esto por eso que nos traemos más restauracionismo cristiano y ahora el sionismo y después ya después de los años de los 1800 a los 1900 se cambió y recordemos que lo que ahora tenemos lo que ahora tenemos lo que ahora estamos lidiando muchos cristianos y aún muchos cristianos que han salido por ejemplo Michael Brown él es judío aunque a veces yo pienso que Michael Brown él es de Nueva York él es judío pero los 16 años dice él que se convirtió al cristianismo yo me pregunto siempre cuánto un muchacho de 16 años puede saber de su fe judía aún nosotros a los 16 años no nos hallo mucho del cristianismo como lo sabemos ahora pero él dice que es judío él es pro Israel él ve hasta ese punto de que ciertas profecías están cumplidas en Israel mientras que hay otros judíos que no ven eso que no ven eso tanto judíos cristianos como judíos 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 ellos no ven que eso así que ahí dentro del judaísmo hay dos puntos de vista con respecto a esto dentro del cristianismo hay dos puntos de vista no todo es no 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 todo es consistente así que yo les 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 llamo a ustedes a aquellos que saben todo esto de que se de que se informen de estos puntos de vista que no solamente nos oigan a nosotros sino que oigan también el otro lado ¿verdad José? claro de eso se trata una cosa última cosa que puedas que quieras compartir José no está bien es muy interesante la historia detrás de de todo esto y hay mucho hay muchas cosas que no podemos no podemos hablar pero es más o menos una 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 discusión rápida de de este asunto pero creo que aún nos vamos a extender más cuando hablemos sobre los temas teológicos detrás del sionismo cristiano ok muy muy bien así que les invito a ustedes que están viendo el video a que le hagan un like un me gusta a este video si están viéndolo en youtube le pongan un like y que se suscriban al canal en el cual están viendo Luis Jovel para que así no se pierdan estos estudios que estamos haciendo y no se pierdan el próximo que vamos a hablar acerca de los puntos teológicos que eso es lo que a mucha gente les va a gustar los puntos teológicos con respecto al sionismo cristiano así que también hágase miembro de Anchor FM si usted aquí si usted no puede si le es muy pesado bajar el video o ver el video lo puede oír en el audio en Anchor FM así que si se hace miembro va a poder bajarlo de ahí también también yo le recomiendo que se haga miembro de Luis Jovel donde pongo este estudio y también otros parecidos les invito también a que si nos quiere apoyar está Paypal nos puede apoyar y le damos gracias a dos personas que nos han apoyado en las últimas semanas han ido dos personas una con 15 dólares otra con 25 dólares todo que apoye se lo agradecemos yo quisiera tener 800 dólares José para poder tener se llama GoPro una cosa para hacer podcast y también va a salir el sonido mejor pero eso estamos soñando más pero si Dios lo toca el corazón pues 800 dólares ya sabe para qué se gozaron también lo otro que les quisiera decir tenemos una página de Patreon y ahí usted lo puede ver aquí abajo en el video en YouTube lo puede ver los links si usted nos puede dar 2 dólares por mes o 5 dólares por mes y así nosotros poder tener un presupuesto y poder comprar libros o en el caso de José que está en Estados Unidos él puede atender también alguna conferencia para que así él nos pueda informar acerca de eso hay muchos planes hay muchas formas si usted puede ayudar con su like compartiendo el video haciéndose miembro de nuestros de todos nuestros medios sociales y también poner dinero para que esto siga y claro también con oración para que José y yo estemos con el tiempo y la disposición para poder seguir estos estudios que Dios les bendiga y hasta la próxima que Dios les bendiga